Inicio el retorno a las aulas en este ciclo educativo 2021, ya novedades desde el colegio USATU, un colegio que también tuvo varias denuncias, Violeta, en este caso las autoridades propias de la institución, realizaban denuncias por las condiciones en las que se encontraban. Así es, recorrega, Gina Jemí, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta, un saludo cordial a Leila y a todos los televidentes. Llegó el gran día para muchos padres ansiosos, niños con muchos sentimientos encontrados aquí en el colegio USATU y nos encontramos y queremos mostrarles cómo se desarrolla este inicio de clases. Lo vemos muy bien. Ustedes pueden fijarse ya con imágenes de Guillermo Chávez que hay todo un protocolo para ingresar a la institución. Están los lavatorios bien ubicados, bien ordenados, con el distanciamiento correcto. Esto nos decía ya la directora general que se realizó con la gratuidad. Tuvieron una gran inversión, pero no obstante son muchísimos los alumnos aquí en esta casa de estudios y en realidad la mayoría hoy asiste a clases en modo burbujas. Ya nos va a explicar la directora mejor también cómo llegaron hoy los chicos. Ya están en sus respectivas aulas. Vamos a ingresar de a poquito mostrándoles cómo ellos tienen que estar. Hay un distanciamiento para que no haya aglomeración. Aquí la profe ya nos desinfecta las manos. Ya tomamos nosotros también el protocolo antes de ingresar a este enlace. Aquí le vemos a la mamá ya retirando los kits escolares. Muy contenta, me imagino, porque a pesar de todo, es un año lectivo y los chicos deben avanzar y hay muchos sentimientos de sentado. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, señorita. ¿Ven a retirar el kit? Sí, me voy a retirar el kit de mi hija. ¿Ella asista a clases o no? No, no, no. ¿Virtual? Virtual. ¿Virtual? 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 Sí, por la pandemia. Sí. ¿Se entiende? Sí, por eso. ¿Estás muy bien el colegio? Sí, muy lindo está. Sí, muy lindo. Bueno, a pesar de las valencias también que de repente puedan existir. Este ya nos decía la directora también en un momento. Gracias, señora. Muy amable. Vamos a ingresar y mostrarles cómo se encuentra el colegio. Aquí los chicos ya están en sus respectivas aulas. Vamos a ir caminando con Guillermo hasta encontrar a la dire. Creo que se fue la dire a la institución allá, al aula, a ver si nos pueden ayudar. Vamos a ingresando, Guillermo, Violeta, Leila. Se nos perdió la directora. Pero bueno, queremos irnos de a poquito. Ustedes pueden ver todo lo que se hizo durante todo este tiempo para poder reparar. Porque nos decía la directora, yo denuncié que varias aulas estaban con fisuras. Hicimos nuestro reclamo. Tuvimos respuestas. Sin embargo, todavía hay cosas que solucionar. Se realizaron muchísimas inversiones. Ustedes pueden ver las pinturas. Los chicos ya en sus respectivas aulas. Un grupo de 15 aproximadamente. Creo que por aquí podemos ingresar. Vamos a preguntarle a la profe. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Dónde están las chicas? ¿Arriba? Arriba. Bueno, permiso, permiso. Bueno, nos vamos de este sector. Hay un vacío. Así se siente como vacío el colegio. Pero ustedes saben de que este año va a ser así. Hay que estar preparados. Nos decía la directora, son más de 1.500 alumnos en un turno nada más. Y este año van a estar separados ellos por grupo. El primer grupo de 15 alumnos en horas de la mañana. De 7.30 a 9.30. El siguiente grupo también, de esa manera. Aula cerrada, ustedes pueden ver. Faltan reparaciones. La limpieza también que de repente se requiere. Hay una hace aquí en el colegio también que trabaja constantemente. Y bueno, aquí les encontramos a los chicos. Fíjense, vamos a escuchar cómo la profe está desarrollando ya su clase hoy. Un momento histórico también después de un año de esperar a regresar a esto. De ver a los chicos dando clases presenciales. Vamos a escuchar la profe. X cuadrado más B, X más C. ¿Algo más? ¿Otro trinomio? El trinomio de la forma. Voy a interrumpir un ratito de ver a la profe. Buen día. Permiso. Estamos ingresando. Estamos recordando los más temas del año pasado para refrescar. Sí, muy bien, muy bien. Juana Herrera. Profe, Juana. Qué sentimientos encontraba el regresar a clases, ¿verdad? Tener a tus chicos aquí también con ustedes nuevamente. Sí, estamos muy felices porque también estábamos extrañando un poco nuestro hábito de estar y de compartir con ellos. Estuvimos recién conversando. Ellos también están un poco extraños y felices. También hay muchas emociones encontradas, ¿verdad? Están felices también de regresar porque extrañaban esta parte. Pero vamos a estar una vez a la semana, nomás vamos a estar trabajando. ¿No vamos a estar...? ¿Este sistema de trabajo? Sí, nosotros vamos a tener como tres materias que van a tener presenciales. Matemática es una de ellas porque ellos necesitan un poco esa explicación directa. La clase va a ser netamente explicativa. Nosotros vamos a seguir trabajando con la plataforma. Ellos van a seguir bajando los contenidos de nuestra plataforma virtual. Y los días martes vamos a tener meramente explicación, aclarar dudas, todas las dificultades que ellos puedan tener con relación a los contenidos. ¿Cuántos alumnos están hoy aquí? 15 alumnos son los que se escribieron. En total son 29 alumnos los que son del noveno-primera. Este es el noveno grado, primera sección. Son tres novenos. ¿El otro grupo, otro día? Van a tener... Depende mucho del permiso de los padres. Los padres autorizaron a 15 alumnos para que estén presenciales. A medida que vayan convenciéndose, verá, viendo si no hay mucho peligro, temor, sí, se van a ir habilitando otras salas porque vamos a trabajar solamente 15 alumnos por sala. Si hay más de 15, se van a habilitar otras salas. Así es. Podemos hablar con los chicos también. A ver quién se anima, quién levanta la mano. Están todos timiditos hoy, ¿verdad? Buen día, buen día. ¿Cómo estás, joven? Sí, bien. Bien, bien cuidadito. Vemos con el tapabocas. Sí. ¿Qué sentiste? Bueno, fueron días de mucha expectativa, iniciar las clases, no iniciar. ¿Vos decidiste por venir? Sí, porque en la virtual era un poco más difícil, pero en la presencial, por ejemplo, ahora vamos a tener explicaciones. Explicaciones. Eso es lo que más extrañaba, ¿verdad? Las explicaciones. Sí. Y compartir un poco también, de repente se extrañaba. Sí, se extrañaba con los compañeros de estar por acá. Noveno grado, ya se conocen todos ustedes, ¿verdad? Sí. La mayoría. La mayoría. A ver ustedes que acá hay, por ejemplo, asientos que los pupitres que están separados, ¿verdad? Para que no haya mucho contacto. Aquí la señorita también muy bien cuidada, ¿verdad? ¿Cómo está? Buen día. Hola. ¿De dónde vos sos de acá, Asuncia? Sí. Bueno, ¿cómo tomás ese inicio de clase? Sí. Bien. ¿Y si te venía o mamá es la que te quiso enseñarte? Sí, venía. ¿Te querías quedarte a dar clases virtuales o no? No. Ya no. Pero igual vamos a tener que seguir. Van a tener. ¿Estás extrañada venir al colegio? Sí. ¿Y qué te dijo mamá? Hay que cuidarse mucho, lavarse las manos, usar el tapabocas todo el tiempo. Médica. O sea, vas a utilizar todos los mecanismos que ella te dio de consejos. Y los profes también, dando todos los consejos para que ustedes aprendan bien. Todos los consejos para que puedan estar. Gran. Excelente. Bueno, acá el jovencito, ¿cómo te llamás? Tiago. Tiago. Sí. Bueno, Tiago, hoy viniste con todas las pilas, con toda la energía a estudiar ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te extrañaba del colegio? ¿Y las explicaciones? Las explicaciones. Igual es medio complicadito, de repente, ¿verdad? Sí. La profe también que pone reglas, eso es importante. Sí. Gracias, profe. Le dejamos nuevamente continuar con la clase. Y bueno, antes de despedirnos de la profe, también quería preguntarle. Este profe, se extraña mucho ese tema de la explicación, ya lo decía, ¿verdad? Uno de los chicos, ¿verdad? Para evaluarnos, mamá, más todo este tiempo que estuvimos también con los chicos de manera virtual, ¿verdad? Así es. Fue un desafío grande para ustedes, para los padres, para los niños. Bueno, y ahora vamos a complementar a ambos, ¿verdad? Presencial y virtual. Así mismo, sí. Va a ser presencial y va a ser virtual. Como les había dicho, ellos van a trabajar siempre con la plataforma. Van a ellos, nosotros aquí no vamos a corregir cuadernos para evitar más contactos. Solamente ellos van a trabajar en la casa, bajan de su plataforma, van a bajar sus tareas semanales. Y los días martes vamos a tener presencial para poder aclarar todas las dudas existentes en relación a eso. De igual manera, los chicos que no asisten, que no pueden hacer presencial, igual manera estamos sirviéndoles, explicándoles todo lo que ellos necesiten para que no se sientan también un poco. Porque a veces mamá o papá no permiten que venga o tienen alguna enfermedad de base, son vulnerables a algo. Entonces, para que ellos tampoco se sientan mal. Porque todos los chicos desean regresar para compartir con sus compañeritos, ¿verdad? Pero si no se puede también, tenemos aquí también, estuvo también la psicóloga por aquí para darles esa contención a los que están y a los que no pueden venir también. En todo ese punto. Mucha fuerza, lo hable el trabajo de ustedes también y el de los padres. En realidad es un trabajo complementado, ¿verdad? Y los chicos también. Necesitamos el apoyo de los padres siempre también. ¡Claro! Muy rápido, vamos a volver a las clases porque es realmente una alegría. ¿Quién no extraña volver al colegio? Sí, yo también. Yo recuerdo mi época y digo, éramos felices. Éramos felices, no lo sabíamos. Podíamos hablar todos juntos. Que es lo que nos poníamos nuestro uniforme toda la mañana, nos vamos a irnos a la escuela, había que hacer una, dos, tres tareas. Era tan difícil, ¿verdad? Estaba a gusto, estaba a gusto realmente. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Gracias, un contacto completísimo realmente desde la entrada de la escuela prácticamente hasta las aulas de clase. También la charla con los alumnos y también la profe. Gracias, Emi, en instantes volvemos contigo. Así será, hasta luego. Ya uno de ellos, uno de los temas que, bueno, sin dudas es el central de la jornada. Inicio de clases, inicio del año lectivo, año 2021. En este contexto de pandemia semipresencial, es decir, algunos que van a tomar las clases de manera presencial y otros lo harán vía online. Estas son imágenes en vivo, ¿no? Que nos muestran justamente a los chicos a esta hora en algunos puntos, en el recreo, con la distancia, con el control de los docentes. Está ahí, Emi, así que ya vamos a aprovechar para saludarle. Emi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sol, buen día, Alexis, y a todos los televidentes. Efectivamente, estamos en el recreo del Colegio Nacional, es un emblemático colegio. Ustedes pueden observar que ya iniciaron las clases los chicos. Hoy llegaron los del noveno grado para dar su primer, su primera clase, ¿verdad? Su primera clase después de mucho tiempo, en realidad casi, nos decía la directora, casi dos años. Estamos muy contentos. Y ustedes pueden observar este momento que nos parece también muy loable destacar, que los chicos están sentados, distanciados, están merendando. Es el horario del recreo, y luego van a volver a ingresar. Son 15 minutos que se les da de tiempo para que puedan merendar, y luego ya ingresan. La directora se encuentra por aquí también, la directora Amada Puril, para que nos cuente cómo van a desarrollar este año y medio. También de muchas carencias todavía en las instituciones educativas. Pero no obstante, con mucho amor a la educación, con mucho amor a la docencia. ¿Cómo está el director? Muy bien, muchas gracias. En la casa de ustedes, cuando quieran. Y estás viendo cómo están los chicos. Y como les dije, es un nuevo modo de vivir que tenemos, era cuidándonos todos. Y eso vamos a interiorizar y vamos a trabajar con ellos para que podamos seguir bien y cuidarnos, para no contagiarnos. Mantener la distancia, en el receso de lavado de las manos, los lavatorios hicieron sus compras. Y siguiendo la flecha roja, se ubicaron de esta manera los chicos para poder comer, para poder saborear de lo que compraron en la cantina. Se lajaron las manos, el aula se desinfectó una vez que ellos salieron también. Ellos salieron, los profes guías son las encargadas de desinfectar las salas de clase. Y cuando ellos regresen, ya van a estar todas totalmente desinfectadas, todas las salas. ¿No hay inconvenientes hoy en el inicio de clase? No, gracias a Dios, ningún inconveniente tuvimos. Así es. En cuanto a la infraestructura, lucharon mucho también. Nos venían diciendo también que hubo denuncias previas. Pero bueno, con la gratuidad se logró solventar algunos. Sí, bastante se solventó con eso, con la gratuidad, como siempre, gracias al MEC. Los bloques que tenemos clausurados son dos específicamente. Y el tercer bloque que tenemos solamente dos salas clausuradas. Y la próxima semana vamos allá en el equipo de gestión con elegir la carpeta de las personas que van a hacer el trabajo de sacar todo el techado y renovar, hacer un techado nuevo de termopaneles, que es lo que ya tenemos las especificaciones técnicas del departamento de infraestructura. Y eso se termina, se hace rendición de cuentas y ojalá que nos sigan dando para reparar los siguientes pabellones que faltan. ¿Tenemos dos pabellones que faltan? ¿Se han reparado? Dos pabellones en su totalidad. Y sería tres, ¿verdad? ¿Tres en realidad? Tres en realidad. Pero dos son los que más utilizan los chicos, que son aulas. ¿800 alumnos se inscribieron hasta el momento? ¿870 se inscritos hasta el momento? De los cuales un 70%, vos verás la cantidad que tuvieron las salas de clases, más o menos un 70% que eligieron la manera presencial. O sea, los padres eligieron. De igual manera, todos los chicos que asistan a presencial van a tener que dar clases virtuales. Sí, van a dar clases virtuales porque los docentes no van a tocar el cuaderno de ningún alumno. Los alumnos van a escuchar las explicaciones en la pizarra de las profesoras, van a llevar la tarea. Y esa tarea van a ser alzadas en la plataforma del MEC. Así es. ¿Y los profes no van a tocar los cuadernos como se venían? Absolutamente no van a tocar los cuadernos. Van a hacer las correcciones desde la plataforma. Porque las horas cáteras fueron reducidas. Supongamos, yo tengo tres horas cáteras, entonces en esas tres horas voy a tener 30 minutos libres. Porque se redujeron a 30 minutos las horas cáteras. En vez de ser 120, va a ser 90 minutos presenciales y los otros 30 que quedan va a ser para la corrección. En cuanto a los padres, la mayoría asistieron hoy con sus hijos, no se les permitió ingresar a ellos. No, y el protocolo dice que los padres están afuera y los chicos entran. Ellos se despiden de sus hijos acá, están en buenas manos porque ya está bajo responsabilidad nuestra. Con toda confianza y les agradezco a los padres que tienen esa confianza depositada en la institución y sobre todo en mi gestión. Entonces están confiados y les dejaron en buenas manos a sus hijos. Ellos les dejaron porque muchos se van a trabajar. Entonces les dejan acá enfrente antes de irse y los chicos entran sin ningún inconveniente. También algunos padres vinieron a retirar el kit de útiles escolares. Porque los útiles se estábamos entregando la semana pasada y algunos padres no pudieron venir por algún motivo. Entonces hoy les estamos entregando. Cada uno retiran sus pertenencias, se la arrojan ahí con la directiva también de la profe que les va a orientar. Así mismo les está orientando para dónde depositar sus basuras. Ahora van a volver a formar las clínicas, van a volver a acceder a sus salas de clases para continuar. Un modo nuevo de vivir, esto no nos imaginamos, directora, pero bueno, hay una disciplina que ya está establecida. Ellos se encuentran felices también porque vuelven a reencontrarse de alguna manera, ¿verdad? Distanciados, pero bueno, de alguna manera ya también imaginamos que iba a ser. Así mismo, y ahora están haciendo un ejercicio ellos que nos enseñó el ministro esa vez de su visita. De sorpresa cuando vino un viernes, nos enseñó que tenemos que hacer este ejercicio que están haciendo los chicos bajo la directiva de la profesora, antes de entrar en la sala de casa. ¿Vamos a escuchar un poquito? ¿Podemos ir a ver un poquito el ejercicio? Vamos a acercarnos aquí con la directora también para respirar. Un ejercicio de respiración que van a hacer. Vamos a escuchar a la profe que menciona. En este momento ya se retira, anda un poquito. Mira, tienen la flechita donde les dirige prácticamente para ingresar nuevamente a sus aulas. Y de esta manera se desarrolla el inicio de clases aquí en el colegio. Y a ti, compañeras. Bueno, entendemos, es otro contexto, otra realidad. Con los chicos, con los casi adolescentes, creo que es un poco más sencillo poder justamente tomar estas medidas, insistir en los casos. Con los más pequeñitos nos imaginamos que en otros casos es un poco más complicado, porque tienen obviamente otra actitud ante todo esto. Pero lo importante es que nos cuidemos entre todos. En este caso, en el colegio, bueno, vemos un buen panorama. Y eso es lo que importa. Ya recorreremos otras instituciones también. Gracias, Emi. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.